En la Jawa de Ibirico hay un lugar al que le llaman el paraíso, en donde una fuente de agua recorre sus calles, la misma que nos hace pensar lo irónico que es esta realidad ante su nombre. Este barrio ubicado al norte del municipio es afectado por las aguas negras que inundan a toda la comunidad, ocasionando un caos total. Este problema que ustedes ven acá al fondo, llevamos muchísimo tiempo ya con este problema, llevamos más de tres meses con un problema que más que grave ya se nos convirtió en una cosa crónica, en que nosotros estamos enfermando, en que estamos en una situación bastante tremenda, porque esas aguas negras que ustedes ven al fondo, eso es diariamente, llueva o no llueva, las aguas negras corren por nuestras calles como si fueran un río. La situación acecha de día y de noche a sus habitantes, produciéndoles diversas enfermedades. Y lo más triste del caso, es que se han realizado diferentes solicitudes a la administración municipal, para que les resuelvan esta problemática, que sigue lejos de su solución, y no ha sido posible. Ya nosotros nos estamos enfermando, los olores no se soportan, ni de día ni de noche cesan estos olores. Hemos pasado comunicados a la alcaldía, a la Secretaría de Planeación, por medio de documentos, por medio de cartas, a la Secretaría de Salud, dimos parte de esto, ya que esta situación nos tiene tan tremendamente afectados, y pues hasta el momento no hemos tenido ninguna solución a nuestro problema, entonces no sabemos qué hacer, hasta el momento no hemos recibido ninguna solución. Se supone que las tuberías del alcantarillado están taponadas, lo que efectúan el rebosamiento de las cajas y manjoles. El agua de alcantarillas, todas corren por las calles, como usted puede darse cuenta, los sifones de los baños, se rebosa toda esa agua, por el sifón, por todas partes se rebosa el agua. La alcaldía no sea persona de la situación, nosotros hemos ido en conjunto allá a hablar con ellos, y realmente ellos no, no, o sea, pareciera que no les interesara la situación que estamos viviendo. Pues la verdad es que estamos bastante preocupados, porque como ven, este es el municipio más, uno de los municipios más ricos que tiene, que tiene Colombia, y mire las condiciones en que vive la comunidad del barrio El Paraíso. De manera preocupante, la comunidad del barrio El Paraíso suplica la ayuda a los entes responsables, para que se solucione este problema, que posiblemente podría llevar a este barrio a la vía de hechos. Estamos tan desesperados que estamos pensando hasta irnos hasta la alcaldía a hacer manifestación, lo que sea necesario, porque nosotros sentimos que no estamos siendo escuchados.